...de los ganados que han sufrido con estas bajas temperaturas. También ha anunciado que próximamente se iniciará un proyecto de irrigación y de agua importante para esta población. ...con las autoridades que tienen que estar para resolver los problemas puntuales que tienen. Y me da mucho gusto venir aquí nuevamente a Oyolo, que es la tierra de mi familia, en la tierra de la cual hemos salido y ahora vengo como Presidente de la República a trabajar por el Perú y también ponerle atención a Oyolo, a Colta, a todos los distritos de Pauca del Sarasara, a Parinacochas y a Ayacucho. Entonces, ya hemos empezado con los programas sociales de Pensión 65, CUNAMAS, Beca 18, creo que hay un joven que ha ganado la Beca 18 acá y vamos a impulsarlo más. Está Mónica, nuestra Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Está el Ministro de Agricultura, que ya tomó nota de los proyectos y de lo que ha hecho su alcalde en lo que es maquinaria para mejorar la agricultura y vencer al ticuyo. Vamos, ya le he dado el encargo ahorita al Ministro Milton para que vea cómo hacemos esto. También acabo de hablar, mientras hablaban sus dos alcaldes, ya hablé con Wilfredo Corima, su Presidente Regional, y vamos a inmediatamente resolver este problema de la carretera que se ha caído un tramo de 500 metros. Entonces, nosotros nos comprometemos a reembolsar al Gobierno Regional para que inmediatamente ejecute esto. ¿Está bien? Nosotros te reembolsamos eso. Y también la conectividad que requiere la provincia del Pauca del Sarasara para que se pueda conectar, no solamente a Coracora, para que pueda salir hacia Chala o Yauca, sino también para salir hacia Cotahuasi y poder bajar Chukibamba y poder bajar Arequipa. Entonces, de tal manera de generar desarrollo por las dos vías, y eso va a beneficiar a todos los distritos de acá, Corculla, Ushua, todos, Charcana, etc. Entonces, vamos a trabajar el tema de la carretera. También, mientras estaban hablando los dos alcaldes, ya hablé con la Ministra de Salud y ya se ha considerado el Centro de Salud de Hoyolo como un centro de salud estratégico y por lo tanto ya se está presupuestando y el próximo año deben tener un centro de salud en mejores condiciones de lo que tienen hoy día. Y también lo estoy comprometiendo al Ministro René Cornejo, que es vivienda, construcción y saneamiento para que de una vez financie, ya está financiado creo, el expediente técnico. Entonces, nosotros estamos pagando ya el expediente técnico, los estudios para que pongan agua y desagüe en Hoyolo de tal manera que tengan también bienestar con el agua y desagüe. Entonces, todo eso es lo que vamos a hacer. Además, Mónica, teníamos creo un proyecto productivo. ¿Cuál es este proyecto? Chacra Emprendedora. ¿Cuánta plata estamos invirtiendo en Chacra Emprendedora? Acá, en Hoyolo. ¿En Paucar del Sarazara? Ya, entonces estamos invirtiendo en Chacra Emprendedora 4.2 millones de soles para Paucar del Sarazara y de las cuales, para Hoyolo, ¿cuántos beneficiarios hay? Hay más de 100 hogares en Chacra Emprendedora para Hoyolo. Entonces, señor alcalde, trabajamos con usted, la Chacra Emprendedora para Hoyolo, para Paucar del Sarazara. ¿No? Para Paucar del Sarazara. Y también le estoy pidiendo al Ministro Cornejo, René, la instalación de un tambo que debe beneficiar a esta zona de Paucar del Sarazara, la zona oriental, digamos, ¿no? Lo que es Colta, lo que es Hoyolo, bueno, los distritos acá, ¿no? Vamos a poner un tambo. Un tambo es una instalación donde nosotros, como Estado Central, ponemos todos los servicios, internet, el Banco de la Nación creo que ya lo tienen, ¿no? Ya tiene el Banco de la Nación. Ya, entonces pondremos los servicios que faltan todavía en este tambo. Pero para esto necesito que nuestro alcalde provincial nos entregue un terreno saneado y si usted nos entrega un terreno grande podremos poner más servicios. Entonces yo le pediría que mínimo nos entregue unos 5.000 metros cuadrados para que esté Defensa Civil, que esté Salud, que esté el Ministerio de la Mujer, que estén programas sociales, ¿no? Que haya vacunas, que haya alimentación, forraje, cobertores, etcétera, para mejorar a toda la provincia. Pero todo dependerá si usted me entregue el terreno y terreno saneado, nosotros ponemos ahí todos los servicios que ustedes requieren. Entonces, señor alcalde, yo lo comprometo a usted a que hagamos esto. Y también, yo no sé cómo estamos de... Entonces, yo los invito al alcalde de Pauca del Sarazara, al alcalde de Oyolo, a los alcaldes distritales de Pauca del Sarazara, que se vengan a Lima, vamos a recibirlos con la secretaria del despacho y vamos a hacer una tarde, una mañana de trabajo para ver cuáles son los proyectos estratégicos que tiene Pauca del Sarazara y ayudarlos a resolver estos problemas. Pero entonces yo les pediría, si tienen a bien, que se vengan de repente el próximo lunes, hoy es viernes, el lunes o el martes se vienen y los recibimos allá en Palacio de Gobierno para que puedan trabajar ustedes con los sectores y podamos trabajar. Lunes, ya. Entonces, yo los invito a sus alcaldes de Pauca del Sarazara para que el día lunes o el día martes, como lo quieran ustedes, vayan a Lima, los va a recibir la secretaria de mi despacho. Yo los saludaré un momentito, pero van a trabajar con la secretaria de mi despacho, la secretaria de la Presidencia de la República y a través de los sectores vamos a ayudarlos a resolver sus problemas. ¿Está bien, señor alcalde? Listo. Entonces, creo que con esto vamos avanzando más para que Pauca del Sarazara sea una provincia pujante, una provincia productiva, una provincia en la cual podamos darle una mejor educación, una mejor esperanza de desarrollo a nuestros hijos. Yo creo que eso es fundamental. Por eso, quiero que en esta reunión con los alcaldes veamos proyectos también en la consolidación del desarrollo educativo. La educación es fundamental, no me cansaré de decirles. Ustedes saben, ustedes conocen cuál es la casa de mi padre, de mis abuelos y ellos, y tengo familia acá, ¿no? Pero gracias a una decisión de mi abuelo y mi abuela, gracias a una decisión de mis padres, tuve la suerte de estudiar y que mis padres estudien. Y estudiando ellos, ellos acumularon conocimiento y que permitieron que yo también pueda estudiar y haya acumulado conocimiento y hoy día esté donde estoy parado. Entonces, si de hoyolo ha salido un presidente de la república, salen autoridades, pueden salir más autoridades. La única herramienta que van a tener para desarrollar es la educación, porque mis abuelos y mis padres vivieron acá y no había restaurante, ¿no? No había estas construcciones de ladrillo, ¿no? Era distinto, yo lo hace 80 años, hace 60 años era distinto, ¿no? Se dedicaban al arrieraje, ¿no? Llevando el cochayullo y tantos productos de la costa y trayendo productos de las zonas de la Purima, del Praen, recorriendo partes del Cusco, Chalhuanca, Talaver, etc. Esa era la chamba del hoyolino, ¿no? Arrieron, ¿no? Así es nuestra raíz, ¿no? Así es. Entonces, todo eso era distinto hoy día. Hoy día ya podemos traer otras cosas que antes, cuando eran más jóvenes las personas mayores, no había. Y aún así, en esas condiciones duras, difíciles, se tomó la decisión de educarse. Y gracias a esa educación, hoy día yo puedo recibir la herencia, el fruto de lo que fue el esfuerzo de mis abuelos, mis bisabuelos, de Don Teófilo, de Doña María Sócrates, de mi papá Isaac, ¿no? Y de tantos otros parientes que han vivido acá y que tienen casas por todos los sitios. Esas dos tiendas creo que eran de mis tíos abuelos. Y, en fin, en fin. Pero creo que si todos nos comprometemos a educar a nuestros hijos y no sacrificar la educación por la agricultura, pueden estos niños mañana más tarde ser autoridades, ser grandes personas y generar desarrollo. Entonces, creo que esa debe ser la gran apuesta. Aunque no tuvieran agua y desagüe, aunque no tuvieran eso, el tema está acá, el cambio está acá, está en el desarrollo de la educación. En la capacidad de que no solo podamos recibir las cosas gratis, sino de que nos las ganemos con nuestro trabajo. Porque eso consolida la dignidad, consolida el orgullo y el respeto, que es lo que necesitamos nosotros, la identidad, que nos haga sentirnos orgullosos de ser ayacuchanos. Y que nos haga sentir orgullosos de esta tierra bendita que ha traído la independencia del país, que ha traído grandes desarrollos, grandes proyectos al país. Por esto, estoy comprometido como un pago a la tierra, como una deuda que tenemos a nuestra tierra, el desarrollo de Pauca del Sarasara, el desarrollo de Parinacochas, porque creemos que la parte sur de Ayacucho también debe tener las mismas oportunidades que la zona norte de Ayacucho. Huamanga, Huanta. Por eso queremos hoy día poner la atención y desarrollar sus carreteras para que se pueda conectar Pauca del Sarasara y se pueda integrar a los grandes mercados del Perú, Cusco, Arequipa y Lima, para que de esta manera haya más plata, haya más oportunidades. No quiero que Oyolo se convierta en un pueblo fantasma, sino se convierta en una villa como la que en algún momento mi padre y mi abuelo me contaron que era Oyolo. Y esa es la ilusión que tengo y el amor que le tengo a este pueblo. Por eso vamos a trabajar juntos, señores alcaldes, presidente regional y señores ministros, por favor, pónganle punche a esta zona. Walter, nuestro congresista por Ayacucho, también se ponen las pilas y vamos a trabajar juntos para que hayan oportunidades. Lo que necesitamos hoy día es crear oportunidades, no que la gente, nuestros hijos, nazcan sin oportunidades. No podemos hacer que la pobreza sea hereditaria, no podemos hacer que estas criaturitas que están aquí no puedan tener la oportunidad que tienen otros muchachos en Lima, otros muchachos en Arequipa, en Cusco, en la capital de Ayacucho. Necesitamos darles también la oportunidad acá. Por eso estamos acá y por eso venimos acá como presidente de la República, con Nadine, que también es de Pauca del Sarasara, que antes era parte de Parinacochas. Venimos acá como un respeto a nuestra tierra, a la tierra de nuestros padres, a don Ángel Heredia también, colteño, y queremos decirles que, no sé si habrán venido otros presidentes del Perú acá, Oyolo, pero seguiremos viniendo acá nosotros para ver que este pueblo se cultive como una plantita, hay que cuidarla, y particularmente a nuestros hijos, a nuestras hijas, que le demos todas las facilidades para que estudien. Ese es mi compromiso con Pauca del Sarasara, ese es mi compromiso con Oyolo, ese es mi compromiso con mi tierra, con mis ancestros, con la familia que tengo acá enterrada, ese es mi compromiso con la sangre, con la sangre ayacuchana. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Oyolo! ¡Que viva Pauca del Sarasara! ¡Que viva Ayacucho! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias.